Música Sí, bueno, todavía el torneo no ha terminado, pero era que era el paso importante Y en un 90% lo normal es que sin ganar este partido clasificamos Pero tanto a Costa Rica como a nosotros nos quedan tres partidos Costa Rica puede ganar otro partido y complicar la clasificación Pero bueno, era lo que teníamos que empezar y lo logramos Se nos complicó al final, fuimos ganando el partido, pero es normal, los nervios Y lo de jugar en casa quizás nos pudo un poco la presión, el cansancio El cansancio nos pudo a nosotros más que a ellas al final Pero las chicas subieron a reponerse, los tiros libres de King al final Y el partidazo de Aida, que estuvo Y también todas, porque todas estuvieron bien en el trabajo que tenían que hacer Y la verdad que es un trabajo Si conseguimos la clasificación Es un trabajo merecido para todo este grupo Porque ha trabajado con muchas dificultades Ha trabajado bajo mucha presión Con muchos comentarios de jugadoras que si están, que si no están Y al final aquí están las que quieren estar Y han clasificado las que tienen que estar O sea, que este premio es para mí en particular para tres cosas Una para el equipo que se lo merece Otro para Gaby Mena y la federación que ha trabajado duro por este Y el otro para Yamil Bukele Que está apostando por el baloncesto femenino Y nos ha dado la oportunidad y nos ha dado todas las condiciones para llegar a este momento Indes, construyendo el camino